Muy buenas gente, que tal estáis? Estamos aquí de nuevo en Assassin's Creed 4 Black Flag Y si lo recordáis, en el último capítulo lo dejamos justamente cuando nos capturaron en Jamaica Y estamos aquí colgados a ver como coño salimos ¡Liberame coño! Entiendo que no hasta 4.000 será aquí metido, porque si no estaría muerto ya ¡Ay, Lemao, que tengo ayuda antes! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No confundas mis intenciones! ¡He venido a porán y no me debes nada por esto! ¡Es el azacino que nos convirtió en azacino de verdad! Si me prestas tu ayuda prometo sacarte de este lugar sano y salvo Necesitaré armas Dicen que te gustan estas Venga, vámonos Se quedan grandes, ¿eh? Espera, espera Otra arma, por si acaso Va, voy a soltarla que es mucho, mucho peso Aquí hay una campana que me encantaría sabotear Uff Está muy loco esto, ¿eh? ¿Vale? Voy a hacer que ese se vuelva loco Que uno de estos De ahí al fondo, si llego Vale, se vuelve loco también Vale Se ha boteo la campana, bien Una campana menos Vale Uff ¿Puedo matar a dos así? Ay, qué bonito Ay, qué bonito ¿Vale? Ven, ven Que te hago chocar, pico Tuntit Pavela Tanta ¿Vale? ¿Puedo coger estas para de que arma? Eh, ¿verdad? ¿Estás aquí, no? Vale Hasta como esperando, cabrón No Vale, vale La cuestión es que no toquen la alarma Y yo creo que con la locura de este Vale, 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 vale Dentro de lo que cabe no ha ido tan mal Dentro de lo que cabe bastante relajaos Lo que pasa es que hay mucho soldado, tío Tengo que volverlos locos Vale Los dos gordos locos Loquitos Vale Vale Está a mimir también A mimir Vale Amo amor, amo amor, eh Tía Vuelvo loco a este O lo duermo No, no Lo voy a dormir Lo voy a dormir ¿Eh? Vale Vale Los dos dormidos Menos mal ¡No, no, 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 Dios mío Cuánta gente hay aquí, tío A ver, no ha dicho que Ha dicho, o sea, botellas a las De esto, no ha dicho que no pueda activarlas ¿Sabes? Dios Estoy cargando aquí medio pueblo y siguen viniendo Hijos de puta Vale Venga, venga, que solo tengo unas cuchillas Chavales Vale Soy buenísimo, gente Soy buenísimo Me queda una campana solo Me acabé de cargar a 95 personas A lo tontito Eso, que quería subir aquí A la tala ya, coño Que se me ha olvidado ya ¿Dónde? Aquí Por aquí, ¿no? Por aquí, creo Sí, creo que sí ¿Vale? Ahí para abajo No hay ruido, coño Están durmiendo la gente, tío Que de verdad No tienes respeto por todos esos de ahí abajo Que están durmiendo plácidamente En el otro barrio Que vergüenza Que vergüenza, macho Que vergüenza Ya no hay respeto Ya no hay respeto Vale, la otra campana está allí Que es la que han tocado Creo Por allá no hay campana Para ahí Epa, viruchis Hay otra tala ya Por ahí ¿Dónde está? Ah, pero está afuera ya Está aquí Es aquí Pasando, pasando De momento Pasando Vale, visita A tus viejos amigos Pues vamos a visitar A nuestros viejos amigos Ahí le va Se van a volver loca Ahí le va Uno se vuelve loca Ese también Vale Vale, yo no he visto nada No ha pasado nada Ay, ¿qué está pasando? Por favor En la entrada de la prisión En cuenta a Mari y a Anne No me pilles, por favor Vale Guardia se ha vuelto loco Porque hace horas extra Lo típico La Típica El de prisión La verdad Bastante más común De lo que Os pensáis Uff Ese que ya está a puntito De fallecerse El que queda vivo Corre Lo mata Ala Pa' ver Espabiluchis Macho Espabiluchis Espabiluchis Y la riqueza No sé Que ocurrió después Maldición Maldición Ah, que es A la hora Ojalá hubiéramos Seguido Siendo ¿Quién era? Por cierto Ayudinchis Ayudinchis Venga Bueno, cuando quieras Lo matas Eh, mamadou Venga Mari ¿Qué te ha pasado? Eduardo ¿Quién es él? No pasa nada Es un amigo ¿Qué le pasa a Mari? Un amigo a Zapkins ¿Está enferma? ¿Y su bebé? ¿Está preña de verdad? Ah, pero que de verdad Estaba en cinta Pensaba que era una prank Pensaba que era una prank Tío Hostia Bueno Sí, puede Sí Pero anda Por favor Entiendo que él También estaba aquí Y lo sacaron En plan Se portó maldito O algo Primo Que no me han dado Ni tres pasos Como estemos así Nos dan Las dos No puedo Sí puedes Va Que solo quedan 18 metros Menos mal Porque a este ritmo Me ha hecho De agua Eduardo Bájame No mames Que se muere También Me pego un tiro Ya Se muere Esta No Mames No mueras Por mi culpa No mames Por favor Mierda Se suponía que tú Me sobrevivirías Ya he hecho mi parte Te toca a ti Si vinieras conmigo Podría No Me pego un tiro ¿Cuántos personajes Han muerto Ya en este juego Tío Bueno Supuestamente buenos ¿Cuántos? Un huevo en medio Tío Barba negra Esta Ninguno más Puede ser Puede ser No Pero Luego el Van ese Que se volvió Loco O sea Tío Al final Se ha muerto La mitad Solo quedo yo Sigue munición Mientras Te imaginas No es mal Que esto Está muerto Sería locura Ahora Sería una locura Ten que Wen Que Ah bueno Entiendo que ha abierto Camino el Compañero El compañero Piratita No me En serio Bueno Menos mal No me apetecía Pelarme Con eso Bueno Le ha pasado Que se muere Que casualidad Ella malita A tiempo Y ya de repente Llevo yo Y se mueren Mis brazos Macho Eduardo Manos Tijeros Nada prudente Nada prudente Costia mi traje No te las has ganado Pero Te quedarán bien Te deseo buena suerte Eduard Kenway Zabotear 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 Visita Tus viejos Amigos ¿Cuál era El otro viejo Amigo Posible? ¿Eh? ¿Cuál? Mira mira Con una botella Vino Borrachina Borrachito Mira mira Que pasa Uy va Uy va Que se cae en la nada Me cae en la nada Como un borracho que soy Me cae en la nada Bueno Modo borrachión Tía Que guapo Una botella Antes quiero ver el dinero Vale con esto ¿Qué? ¿Qué? No conseguirías igualar Todo lo que he hecho Ni aunque vivieras Varias vidas Porque eres un buen Hombre Eduard La bondad Es tu enfermedad Ese es mi premio Roberts ¡Dámelo! Es que tengo que Peseguirlo Espérate ¡Ey! Mi gato grudo Estamos borrachos Gente Una vida corta Y feliz Eso es todo El mundo No nos debe Nada más Que eso Así que Coge lo que quieras Y muere Antes de ver Cómo te conviertes En un necio Dame eso Muy bien Chico Cógelo Te haré picadillo Gusano Te desollaré Bueno Aprieta el botón Que tocaba Que consenacta Ahí le vamos ¿Qué está pasando? Vuelve a tu madriguera Estamos fumados De porra Veo muertos Bienvenido a bordo Kenway Te aguardan botines Saqueos Y aventuras Te apuntas Que te calles Brindemos por la libertad Por los caballeros ricos Y las mujeres disolutas Por un mundo lleno de canallas Más válidos Que los reyes y reinas Que nos han expulsado Como hombres de fortuna Disfrutamos de abundancia Y satisfacción Placer y amodidad Mira Sobre qué Sobre quién está sentado ¿Qué juicio elegiría Aquella vida? Pues he hundido Mis manos En aguas turbias Y al sacarlas He resuelto Que es mejor Ser comandante Que hombre vulgar Y corriente Yo he puesto Mando en vibración Alcate está flipando ¿Qué está pasando? Ah Dios, eh Este capítulo Es una fumada De porros Tiene que poner El Assassin's Creed 3 Cuando la vieja Te da porros De verdad De verdad Que fumadote Bro Ay, no, no, no No se os plau La fábula de un soco Que hablaba de un águila Que volaba alto Sobre los campos De un pastor Y que Lanzándose desde una cima Le arrebató un cordillero Una grajilla Que volaba cerca Lo vio Y pensó Que ella era Igual de fuerte Y capaz De hacer lo mismo Así que Tratando de imitar Al águila Se lanzó Veloz Y con grandes aleteos Sobre el pelaje De un gran carnero Pero al tratar De alzar el vuelo Vio que no podía Levantar al animal Ya que su tamaño Y su fuerza No estaba ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Que es verdad Que vaya transición ¿Qué dice Pisha? Por favor Que estáis fumados Dios mío Vaya fumada Vaya fumada Tío Ser una botella De vino simple No lo hace Este se ha tomado Algo fuerte Fuerte Menos mal que Ade está aquí Para devolvernos A la realidad En pie En pie Ade María Si Dirijámonos a ¿Te vas? Si Eva Tengo asuntos Que atender Ade Escucha Cuando tu corazón Este listo Visita a los asesinos Entonces Comprenderás ¿Comprenderé? ¿Qué? Madre mía Vaya viaje Me he dado En este capítulo Tú Que se muere Una Que se muere El otro Madre mía Madre mía Qué show A ver A ver Aquí ¿Qué puedo comprar? Obras de arte Vender cargamento Vender azúcar Azúcar Vender el ron Y lo demás Me lo quedo Primo Compré Productos de caza No Voy a ir un momento Aquí Para ver Si Que puedo mejorar Del Del bar Quítocs Mi servicio ¿Te necesitas Más servicios? Sí Señor Vale Esto podría mejorarlo El mortero También La fuerza Coño El ligero También Lo que pasa Que todo requiere hierro Tío Es una puta madre Voy a mejorar El mortero Voy a tomar por culo Mortero Esto ya no puedo Porque no tengo hierro Arpone Todo esto Está en máximo Creo Sí A planos Requeridos Se me ha faltado Hierro Se me ha faltado Fuerza de espolos Me falta hierro También Tío Tengo que Atracar Barcos Con hierro Los aspectos Que tal Tía Tía Es muy pijo Muy pijo Letys Tío O sea Y además No hace nada Vale Que lo he tenido A los morteros Tampoco tiene más primo Y ya está ¿Sabes? Tío Podría haber comprado Voy a comprar Munición de mortero Antes de que Antes de olvidarme Antes de olvidarme Antes de olvidarme Voy a comprar La munición De un morterillo Vale Confirmar Confirmamos Barrias de fuego Nieto Vale Y nada Y nada Que cojones Que estoy en King Ah Estoy en King Estoy en King Voy a ver Que hay Por aquí Ya que estamos Es que hay mucho Texto Aquí Voy a ver Que puedo Mejorar Y comprar Los productos De caza Para mejorarlo Ya Tío Dejarlo Todo al tope Ah Dardo En laquecedor Mono Capuchino Bueno Este No Ha sido avanzando Mono Capuchino Mono Capuchino ¿Tienes Mono Capuchino? Por eso De espada Bueno Voy a irme A lo del Mono Capuchino Que se me Olvida Tío Mira Mono Capuchino Y otro Mono Capuchino Y tanto Vale Esto lo tengo Obras de Arte Sin más No entiendo Que esto es Para coleccionar O sea Tú entras Que me suban Bastante Las pistolas Supuestamente Tengo Las mejores Bueno Esta aumenta El alcance Pero Bastante Me Espada Si no recuerdo Mal Tenían Las mejores También Y voy a Mejorar Esto con Los Mono Capuchino La verdad Aquí está Confirmadísimo Pero El cabal Somos Buenísimos Vale Pues Hecho Y en estos Cuatro Minutitos Que nos Quedan Vamos a Intentar Hacer una Misión De estas De asesinarnos A alguien De fre De fre Fresco Empezando Empezando Por este Ala Pabila Interactuemos A ver Donde Nos toca Asi Inter Ni lo he leído Ni lo he leído Pa' Que No me interesa Soy frío Voy Y acabo Con el Objetivo Aunque sea Un niño De tres Años Me da Igual Me llaman Hitman Absolución Tú ¿Qué? Pa' Ahora Pa' Verad Anda Espabilad Que se me acaba De cargar Al Capitán Y no sabéis Ni entera No sabéis Ni entera Venga Mientras Me pierden De vista Voy a Marcarme Otro Objetivo Que está Aquí Se están Cargando Las rameras Voy a Rodear Por detrás Que va a Ser Más Rápido La verdad No me los creo Dispara aquí A ver si explotas Hijo De puta Tomar Tomar por culo Interactuamos Otra vez Me da igual Que no lo voy a leer Gente Que soy frío Soy un assassino Un assassín Voy y le meto una puñal A quien sea Ea Ea Mi objetivo Es matar Por dinero Y como lo voy a matar De seis Pues Yo no lo voy a matar Lo van a matar Sus compañeros Vaya 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 Yo ni lo he matado Que conste Que conste Vamos a hacer esto Ya que estamos Vamos para aquí Y hacemos Lo contrato Estos Y los dejamos Hechos Ah me falta Una talaya Aquí Ah bueno Si la que hemos visto Antes Vale Que no lo voy a leer Pesado Ya que está tan pesado Dale un buen like Hombre Si no Y su Suscríbete Que no cuesta nada Y me apoyas Un montón Por cierto Gente ¿Dónde sois? ¿De dónde sois la gente Que se está suscribiendo Y apoyando? Por curiosidad Va Dejad en los comentarios De donde procedéis Para ver Donde llega Youtube Para ver Donde llega Mi canal de Youtube Hola Te lo no hace También eh El esclavista Asesino Ah hijo puta Qué hijo de puta Dios Ha habido una tremenda explosión No me creo ¡Hala! A cascarla, pesadilla A cascarla, pesadito Pesadito Y vuelvo aquí, que vuelva a haber otro ¿Por qué no? Que lagazo Que lagazo Me está persiguiendo media ¿Dónde estará? La bomba de humo La mejor bomba de humo Que me da igual Que no lo voy a leer La palomita Un azacino Vale, vamos para allá Tía, 500 metros Es el más lejos De momento De momento Y nada ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal la vida? ¿Cómo os va? ¿Todo? ¿Todo bien? ¿Cómo habéis conocido mi canal? Va Por curiosidad Los nuevos suscriptores ¿Cómo habéis conocido este canal? Vale A mí bien Vale Me toca ahora matar a 30 Venta, ¿no? ¿Sí? Pues dispara Tonto Dispara Tonto De verdad De verdad Me va a tocar Matarlos a todos De verdad Vale Vale Pues a subirte Chaval Pavela Oh Casi me mato, ¿eh? ¿Cómo que? Ah, que ha sobrevivido Que me estás container, bro Que me estás container Marrano Digo, como vuelva a haber sobrevivido Me pega un tirollado, ¿eh? Encima ha recargado mal Por su puta culpa, tío Es que qué asco de peña, tío Qué asco de peña, tío Qué marrano, tío Voy a ir un momento ahí A por el objetivo A hacerle Las clusques Y ya La verdad Estoy cansado, ¿eh? Parece que no Estoy reventado Ahí está un partidito Furba Y no vea Tengo objeto en todo el cuerpo, machi Pórtate como una dama Y abre la maldita puerta, ya Lo has interpretado ¿Qué eres? ¿Un asesino? No me hagas perseguirte, tío Que tengo objeto Quita, quita Es que Casi he matado a alguien Perdón, guardia Perdón Espero que entendáis Que era más raro Tío, la puta Mira No has tirado de la pata La puta No vea Puta, sí A mi favor Pues nada, gente Vamos a dejar el capítulo Por aquí Voy a subir la atalaya esta Porque se ve tan borroso, tío Se ve muy borroso Bueno, ahora ya no Pero se veía como muy borroso Nada, gente Vamos a dejar el capítulo Por aquí En esta atalaya Ha subido demasiado Ahora No me lo creo No, la cara Casi me caigo Vamos a dejar el capítulo Por aquí Y no olvidéis dejar un buen like Comentar y suscribiros Y nos vemos En el siguiente capítulo Chao Chao